¡Suscríbete al canal! ¿Cómo hacer para que sus ideas se preserven, se conserven con el tiempo, no? ¿Sí o no? Claro, no, estamos hablando de Estamos hablando de polémica Es una saga Que le hiciste un montón de variaciones, pero siguió En realidad todo nace en Ico de Operación Jaja Operación Jaja es la cabeza de esta saga y de ahí sale como sketch polémica después como programa con la peluquería lo mismo. Trajo un montón de gente La peluquería de este año es el 35 Estamos en el 2000 en el 36 ¿Y eso es porque no se te ocurra ni idea nueva? Porque pensaba que sería mucho mejor que otra nueva Estoy quedado, sí, porque me quedé No, no, estoy preguntando en serio Puede ser que no se te ocurra ni idea nueva o puede ser que vos digas, esta idea que la tuve hace 20 años es mejor que las nuevas que se me están ocurriendo Pensaba que el otro día, no me acuerdo por qué trámite, uno de mis colaboradores pidió en Argentores la lista de las cosas que hice y la respuesta a tu pregunta te sorprendería leerla yo misma me sorprendí no me acordaba de tantas cosas que he hecho lo que pasa es que la idea básica de Operación Jaja y luego de polémica y de la peluquería da para todos los años renovarla esta peluquería que van a ver es la peluquería del tercer milenio con el cambio de todo de concepto, de la escenografía ya va a ser sorprendente pero además va a tener un ritmo y una cantidad de personajes y fíjate que era un desafío que me propusieron acá en Telefe hacerlo diario y de media hora y tengo personajes para hacerlo diario de una hora los voy a repartir y voy a probar la respuesta del público pero mi vida es creado de todo no te olvides, películas, teatro, radio ¿qué preferís? ¿que te quieran o que te respeten? las dos cosas pero sé que en el público tengo las dos puntas de esa ecuación es buena la pregunta porque creo que el que no me quiere me respeta ¿y alguno te tiene miedo? ¿en el público? no, en el público no sé porque el público lo tengo en el medio no, pero el miedo a mí es un mito vos sabés que es un mito yo no te tuve miedo pero nunca trabajé con vos o para vos pero habría que hacerle reportaje a los que trabajan conmigo a los que trabajan años ¿puedes decir que sos un tipo fácil, dócil? no, no soy un tipo fácil no soy un tipo fácil soy un profesional que quiere defender el producto porque cuando defiendo mi producto estoy defendiendo el de cada uno de los que trabajan conmigo el pan de cada uno, de todos nosotros depende de la calidad de ese producto entonces el que tiene que conducir ese grupo lo conduce ¿por qué tenés enemigos tan contundentes? digo, tan enemigos enemigos tan enemigos me gustaría saberlo porque la mayoría de esos contundentes enemigos no he tenido el gusto o el disgusto de cruzar una palabra en mi vida con ellos ni de verlos personalmente así que me gustaría conocerlos personalmente la mayoría de los que escriben de esos a los que vos te referís no hemos tenido el menor trato hay mucha ideología en eso ¿cómo cerrarías tu... si vos definieras desde tu lado porque yo leo mucho desde el lado de los que escriben si vos ¿cómo cerraría tu gestión de ese? mi gestión de ese es absolutamente deforme pese a toda esta pavada que se dice fíjate que cuando yo me fui a C dejé un millón doscientos millones en cajas lo he demostrado en yo amo a la TV en la documentación hice una programación que todavía está en pantalla había picos de 25 puntos de rating ¿con qué hiciste 25 puntos de rating? con la noche del domingo la programación prime de todos los cuatro canales privados no bajaba de 9 o 10 puntos 11 todos los días pero además surgen ahí PNP la caliente un ciclo espectacular María María Avellaneda tuvo piedra libre para hacer y hizo lo que quiso o sea que vos sos un chico bueno que malinterpretan hay mucha ideología en esto Nico hay mucha ideología ¿pensás que de verdad como me decías al principio que no va a cambiar tu historia con el cambio de presidente? ¿no te sentís un poco más vulnerable ahora? no, para nada ¿no se te van a venir más al humo todavía? es que jurídicamente la ventaja que tengo es que me siento invulnerable te cubriste bien no, si la llevás para lo del humor sí, bueno, está bien estoy bien cubierto pero mira, una de las cosas que más me presionó en toda mi vida es la herencia de mi viejo que fue la honestidad y además ¿quién puede negar que todo lo que hice lo hice trabajando? con 40 años de cine teatro, televisión este éxito no se puede dudar una cosa que me alegra mucho porque en aquel reportaje lo hablamos y alguna vez lo hablé con tu hermano es que el suerte para el auto te lo deseó Hugo está la familia unita nuevamente así es así es sí, hubo un reencuentro y y ahora estamos otra vez ejerciendo la profesión de hermanos con todo calor o sea, ya no son más dos hijos únicos no, los hijos únicos eran registrados por mí vos dijiste que vos eras un hijo único con un hermano ahora acepto que en casa había otro muchacho ¿eh? tardaste pero lo aceptaste y nos llamamos fenómeno tardaste pero lo aceptaste ¿y cómo se te puede haber tierno? me imagino viéndote tierno con tu nieta con Tatiana debe ser la única manera la única imagen la única foto de verte vos medio enternecido mirá, acá hay un testigo de que soy tierno dos testigos hay dos testigos de que soy tierno no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no sí, doy fe yo no puedo decir con los animales también ¿a favor? no, no con los animales facturó como un loco con los animales enternece por la que facturó no, con los animales le dejé a la ciudad de Buenos Aires cosa que no me lo agradece suficientemente un zoológico como debe ser un zoológico de investigación de cuidado de los animales un zoológico que ya está entre los buenos del mundo de un baldío carcelario que era ¿pero eso lo hiciste por filantropía o...? lo hice por amor a los animales y justamente me alejé y donde empezó a hacer negocio es donde están las transacciones posteriores y la empresa que lo está explotando ahora que han hecho bien las cosas terminaron una obra que empecé yo ¿y sabés por qué me fui? ¿por qué te fuiste? porque en el pliego de concesión fuimos los únicos que nos presentamos en el pliego de la concesión del zoológico ¿le habían avisado a alguien? sí, sí como todo no, qué sé yo no, no, pero estoy atento estaba, estaba en el pliego había que invertir el 35% de la obra prometida o la exigida se cobraba un peso a mayores de 13 años un peso a mayores de 13 años a bicoca y cuando el fútbol ya estaba 6 o 7 pesos el tablón 6 o 7 pesos el tablón entonces tuvimos la prudencia había invertido ya entre el grupo que integraba yo cerca de 10 millones de dólares habíamos superado el 40 y pico por ciento de la obra dijimos bueno vamos a cobrar 2 pesos porque ya estamos recontra habilitados ese día uno de los diarios publicó un titular que dijo Sofovich aumenta el 50% el costo de la vida por la entrada y ahí le dije a Oscar Salvia y mi abogado ponga en mente a mis acciones yo me abro ¿sabes que cuando estás acá con él casi que le crees? casi eh casi que le crees porque el guacho tiene unos ojitos azules viste y tiene algo medio verdoso así verde clarito una cosa es como Sinatra viste que todo el mundo sabía que andaban algo raro pero lo querés lo mismo ese Gerardo ese Gerardo bueno está bien hasta acá va el reportaje si te parece bien o si tenés algo para declarar encima el Habano te da un poco de imagen sinatresca por no decir mafiosa no de los patrones de Sinatra